¡Esa para todas las estelitas! Seguimos en Ticket al Show con Leo Dan, artista santiagueño a nivel internacional que está engalanando de alguna manera cierre de la muestra de los festejos de Santiago del Estero en el escenario en el Francisco de Aguirre. Leo Dan que, por cierto, recordemos que siempre, siempre que pudo estar por Santiago del Estero se ha llegado por estos medios y que charló con nosotros y que siempre nos ha manifestado la alegría con la que vuelve al encuentro, al reencuentro con los santiagueños. Y esta ha sido una buena oportunidad para encontrarse con nosotros y de bueno, de cantar aquellas grandes canciones. Y además, por cierto, también dejar siempre ese mensaje desde el corazón y desde su fe en Dios que siempre la manifiestan en los escenarios. Los esperamos también a través de YouTube para ver a Leo Dan y a muchos otros artistas y bandas que han pasado por este programa. Recuerden, poniendo Ticket al Show Santiago del Estero en YouTube, van a poder observar todo aquello que desde el 2010 a esta parte venimos poniendo en esta pantalla. Así que ya saben, están invitados a hacerlo. Seguimos Leo Dan en Ticket al Show. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho, una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera. Y pienso en Santiago queriendo volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Todo lo más puro de mi corazón. Arriba, vamos a... Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crestín, que pronto quiere volver a salviar. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crestín, que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Y pienso en Santiago queriendo volver. Y pienso en mi pago queriendo volver. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama. San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces. Y cuando el hombre reza, habla con Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que bendiga esta tierra. Esta tierra hermosa que tanto queremos, que se llama Santiago del Estero. Que bendiga a nuestra Argentina. Que ilumine a nuestros gobernantes. Vamos a pedirle también que sane a nuestros enfermos. Y lo de la finanza, que se concrete. Cuando le pidan algo a nuestro Señor, pídale en familia. Para ver que no les falla. Hay tantas promesas en la Biblia para beneficio nuestro y no las aprovechamos. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a levantar las manos al cielo. Y vamos a confirmar que le creemos a nuestro Padre. Y vamos a pedirle también que bendiga al Papa. Que sea todo un éxito. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. который creo si un día me faltas tú. No quiero ni pensar yo. Cuál es una benedina. Si un día te atreta. No seas lo común. No quiero joder, hey. No estás bien. Te a ver laんな Czym su amor. No quiero ni pensar la entertain tojs loAN. No quiero, queremos, queremos, no PK, no... Señor yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias no importa donde se encuentren Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo que es sobre todo nombre Amén Carnito Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y que la bajaré Pídeme la estrellata y la miré Pa' nunca me diga no te quiero más Porque su palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y que la bajaré Pídeme una estrellata que la miré Pa' nunca me diga no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Gracias Santiago Felicidades Dios los bendiga Hasta siempre Gracias Gracias, gracias Muy amable El querido Queridísimo Leo Dan Fuerte el aplauso De todo el pueblo de Santiago del Estero Que hoy está viviendo Estos 460 años Adiós Adiós Gracias.